Aprovechando la presencia realmente de todos ustedes, de nuestros invitados, y quisiéramos públicamente entregar un reconocimiento al maestro Junípero Cabrera, entonces si me acompañan, es una sorpresa, me voy a permitir leerlo, dice El Instituto Querétano de la Cultura y las Artes otorga el presente reconocimiento al profesor Junípero Cabrera Berrones por su labor en beneficio del desarrollo cultural de la Huasteca y Sierra Gorda de Querétaro, como director del Museo Histórico de la Sierra Gorda de 1993 a la fecha, Santiago de Querétaro, 13 de julio de 2015. Tenemos grandes compañeros como lo mencioné ayer y nos emocionamos todos.